¡Ey! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah, no va a volver! Parece que va al centro de evacuación del centro comercial. De acuerdo. Sigámoslos al centro comercial. No suele ser violento, pero tampoco idiota. Cojamos algunas almas. ¡Vuelve! 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 Un frasco de recarga Parece vómito Allá va el vómito Voy a recargar Acá las escaleras ¡No se escupen! ¿Qué? ¡Hacia la cornisa! Podríamos necesitarla ¡No! ¡No! ¡Qué es mi vendedor, vendedor! ¡La puta! ¡Ya me curo yo! Mucho mejor ahora Gracias a Dios Este aún campeón ¡No! ¡Me carga! Joder, vaya pesadilla ¡Es el apocalipsis, zombie! ¡Menuda mierda! ¿Qué coño vamos a hacer? Tranquilo, Chamel Solo viviremos ¿Cómo le llamas? Él es Me llamo Él es Me llamo Rochelle ¿Y vosotros? Me portaste bien ahí, Rochelle Oh-oh, oigo uno de esos... ¿Cómo se llaman? ¿Yokeys? ¡No! 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 Cargando. Cargando. Hacer para el combate de defensa. Hacer para el combate de vueltas. Recargando, con eso aguantaréis. Recargando. Sí, yo pinto nada. ¡Recargando! ¡Eh, quiero que encontréis todos ya! ¡Los reyes del mundo! ¡Los reyes del mundo!